Como trabajador de prensa es sumamente positivo porque de alguna manera nosotros vivimos del sueldo que, bueno, nos cuesta llegar a fin de mes, algunas veces, entonces como que va a ser beneficioso para nosotros. Eso en principio, en realidad es una medida fantástica el día que se cumpla, porque bueno, tengo entendido que es un proyecto de ley que se tiene que debatir en el Congreso. Espero que de alguna manera el Congreso asuma la señal que se desenvía desde el Poder Ejecutivo y nos parece bien porque en definitiva va a redundar en el poder adquisitivo beneficiando al trabajador más que nada. Justamente es una de las medidas que se estaban solicitando desde el sector laboral, desde los gremios, no, bien, bien, me parece bárbaro. En principio me parece que está bien que se tome esa decisión, lo que sí no lo veo como una propuesta que sea en interés del beneficio de la ciudadanía en particular en este momento, sino más que nada una jugada política hacia las próximas elecciones. Sí me parecería interesante que lo que se haga es que se genere una igualdad entre los trabajadores en general y que realmente todos paguen impuestos a las ganancias o todos no paguen, porque hay sectores que son los que por ahí más ganan y se ven más beneficiados y son los que menos se ven afectados con el impuesto a las ganancias. Me parece otra de las medidas acertadas que viene tomando este gobierno nacional y esperemos que este proyecto de ley se pueda cumplir porque seguramente va a repercutir de buena manera en los salarios de muchos de los trabajadores, ¿no? Es otra de las medidas más que intenta beneficiar a los trabajadores y que es uno de los objetivos de este gobierno nacional. Así que me parece muy bien y ojalá que se cumpla. ¡Gracias!